¡Bienvenidos a Heraldog! El único programa donde hablamos de perros. Y hoy es sábado y bueno, es día de pasear perros. Todo el día. ¡Hombre! Y es día de grandulones. ¿Pero qué les parece si no les platico más? Y empezamos con el programa. Sean bienvenidos a una edición más de Heraldog. Un programa dedicado 100% a los consentidos peludos del hogar. ¿Te crees un experto paseando a tu perro? Vamos a averiguarlo juntos. Hoy aprenderemos el uso correcto de la correa. Además, continuaremos explorando la controversial Ley Varela. Que va a regular el futuro del mundo animal en la Ciudad de México. Esta vez toca el turno a las voces expertas del mundo animal. Así que no te muevas de tu lugar. Porque recuerda, entre ladridos y mucho pelaje, esto es Heraldog. Bueno, pues como les comentamos, hoy es día de paseo. Y bueno, qué mejor que agarres tu correa y tu perro ya sepa que es día de paseo. Oye, pero antes de eso, ¿qué te parece si vemos el NotiGuau? Hoy empezamos nuestro NotiGuau con un video que se ha hecho tendencia entre las redes sociales. Con el título, ¿Qué puede salir mal si exhibo mi anillo de compromiso? En el video escuchamos como la dueña de un lindo Golden le pide sentarse para después poner su anillo sobre el hocico de su mascota. Y en menos de una fracción de segundo, el peludo gira la cabeza para tragarlo, pensando en que era un premio por haber obedecido a su dueña. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Hace unos días se dio a conocer el indignante caso de maltrato animal en Colombia, donde presuntamente, por órdenes de un directivo, metieron en bolsas a perritos para ahogarlos. En las fuertes imágenes se aprecia como a un peludo lo embolsan y después se oye la expresión, siguen vivos. Posteriormente, el director responsable de dar esa orden a Troas, declaró que solo se trataba de un experimento, porque eran perros agresivos. ¿Ustedes qué opinan de este dudoso experimento? Y en noticias nacionales, en un municipio del estado de Jalisco, el DIF anunció la rifa de un amigo peludo de cuatro patas, con el fin de obtener recursos para la compra de despensas para personas en situación vulnerable. Dicha rifa fue altamente criticada en redes sociales, por lo que el DIF decidió dar marcha atrás y dio a conocer que el perro será dado en adopción. Hasta aquí el NotiGuau de hoy. Hasta la próxima, amigos. Oye, ¿cómo ves esta nota del perro agresivo? ¿Tú les crees? Pues puede ser, porque acuérdate que la agresividad depende de muchos factores. ¿Tiene que ver con la genética? ¿Tiene que ver con cómo tratas tú al perro? ¿Qué le enseñas? O sea, ve esta, o sea, se me pone aquí para papacharla. Oigan, pero como habíamos dicho, es día de salir a pasear. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si quieres sacar a tu perro y no sabes qué correa ponerle? Claro. Digo, hay una infinidad de opciones en correas y bueno, tienen que ustedes escoger la que más les adapte, la que más les guste y sobre todo la que más le funciona a su perro, porque todos los perros son diferentes, tamaño, cuello, necesidades. Entonces, siempre es importante tener la correa adecuada para que su perro pueda disfrutar el paseo y ustedes tampoco se lastimen. Bueno, oigan, pero ¿qué les parece estas correas que ahora traen nuestros ejemplares? Bueno, pues miren, la que tiene Prada es completamente, es un collar, para que ustedes lo vean, el cual tiene una agarradera para poderla sujetar, poderla jalar sin que se lastime. Y aparte de eso, bueno, tiene su implemento para la correa y esta correa, ¿sabes por qué está así enmarañada? ¿Por qué es? Mira, tiene... Amortiguador. Amortiguador. Y ese amortiguador nos va a servir sobre todo con estos grandurones. Sí, no, hombre, vieran... De que no te den el jalonazo. Sí, no, vieran cómo jala caronte, o sea, es increíble la fuerza que tienen estos perros y te da un jalon y te puede deslocar. Bueno, la que trae caronte es una pechera, esta es para mayor control todavía, cuando el perro realmente te jala. Es esta pechera que está padrísima porque igual trae la agarradera de control que te sirve mucho cuando vas en lugares más estrechos, más cerrados, que quieres tener el control del perro, que no lo puedes traer así de largo. Oye, pero ¿qué traes ahí? Y bueno, también tenemos, mira, a ver, deténme aquí. A ver. Tenemos un cinturón. Sí, pero ahí sí te vas a tener que parar tú, ¿eh? Este cinturón es para tener las manos libres, completamente libres, te lo ajustas. A ver, querida producción, dicen que está gordo, ¿verdad que no? Estoy súper gorda. A ver, aquí, con esta parte amarramos el perro, ya sea de una o podemos llevar dos perros. No, 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 no. Caronte. Podemos llevar dos perros, lo ajustamos con la correa. Tiene también partes secretas. Claro. Secretas. En la parte de atrás. No, la otra. Pero bueno, la bolsita para las bolsitas. Para las bolsitas de la popó. Pero en esta parte de atrás, esa. Nada más. Ábrela. Pero vean el cinturón, no vean el trasero, por favor. Pero ahí donde está tu mano, ábrelo. Ah, ok. No, ahí donde está, ahí está, para que guarden todos los accesorios. Pero lo importante, que siempre lo hemos dicho, sea la correa que sea que tengas, siempre debes de sacar a tu ejemplar con correa. O sea, nunca, por favor. Sí, no, de hecho ya lo dice la ley, o sea, ya es obligatorio, siempre que sales con tu perro, tiene que salir con correa. Siempre saquen a su perro con correa, con un cinturón que no le vaya a lastimar a su ejemplar. Y bueno, pues hay que, recuerden de que hay que consumir lo mexicano. Así es que aquí podemos tener muy, una muy buena opción con nuestro amigo Rich Estrada, que es mexicano y en las fábricas. Sí, claro. Y bueno, es importante también conocer todas nuestras obligaciones como propietarios de perro. Digo, ya hablábamos de la correa, pero también ahora con la nueva ley Varela hay muchísimas obligaciones que tenemos y muchísima información que a lo mejor desconocemos. Y bueno, para conocer más de esta ley vamos a ver la siguiente nota. El futuro legal de los animales en la capital del país está en el aire. La llamada ley Varela es una propuesta que modificará todo lo relacionado con el cuidado, la crianza y la industria del mundo animal, entre otras cosas. La diputada Leticia Varela, promotora de la iniciativa de ley, estuvo en el ALDOC y nos habló acerca de la aprobación que permite a la policía ingresar a nuestros domicilios para llevarse a los perros. Y esta iniciativa que presenté hace un mes, donde ya se dictaminó, ya se llevó al Congreso y ya se autorizó por todas las fracciones parlamentarias, que es la Brigada de Vigilancia Animal, en donde, como dicen, sin autorización de un juez van a entrar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Robert? Que solamente si lo ves, si es visible y es útil. De acuerdo con la diputada Varela, los únicos autorizados a llevarse a nuestros perros, en caso de maltrato, es la Brigada de Vigilancia Animal y únicamente cuando el animalito esté siendo violentado. Cabe mencionar que la ley Varela es muy amplia y contempla temas relevantes para el ámbito del mundo animal, como el trabajo de los veterinarios, los criadores, los prestadores de servicios, comerciantes de alimentos y accesorios, entre otros. Hoy nos acompaña una experta en legislación animal, quien dará voz a todos los involucrados que no han sido tomados en cuenta para el análisis de la iniciativa de la ley Varela. ¿Qué es lo que se les pasó contemplar? ¿Qué está de más? Vamos con Susana Paredes, abogada y representante de la Federación Canófila Mexicana, para averiguarlo. Oigan, pues es importantísimo conocer esta ley y es más importante entenderla, porque muchas veces nos la dicen, pero no la entendemos, no la razonamos y cometemos errores o sufrimos algún tipo de abuso. Y para eso tenemos a la maestra Susana, que es de la Federación Canófila, la abogada de la Federación Canófila Mexicana, y ella nos va a explicar. A ver, Susana, ¿de qué se trata esta ley? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y me da mucho gusto poder participar y aclarar esas dudas. Una ley o la aprobación de una ley o la adición de las leyes, afectan en el momento en que son publicados, en este caso, en la Ciudad de México, a través de la Gaceta. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente y a todos los que tenemos perros? Porque pues también como ustedes, como yo, también tengo un perro y convivo con mi animal de compañía. ¿Qué es lo que nos preocupa? Es este punto muy grave. El que pueda llegar la agencia de atención animal o la brigada y puede introducirse a tu casa por el solo saber que existe una suposición de un maltrato o crueldad porque se diga que se escuchó o se diga que se presenció. Mucho cuidado. Nadie se puede introducir a la casa de ninguna persona ni a ningún espacio de carácter privado, excepto los de carácter público, en el que pretenda una autoridad generar el quitarte lo que es de tu propiedad. Hay leyes que aplican en todo el país y leyes que aplican a nivel local. Lo que hizo la diputada en particular es una adición a la ley de protección a los animales del Distrito Federal o de Ciudad de México y aplicaría solamente en la Ciudad de México. Entonces, en ese particular, la gente que nos escucha y nos ve en todo el interior de la República, pues no tienen por qué preocuparse por lo que hizo o por los actos que en su calidad de parte de un Congreso realizó esta diputada. Susana, pero estarás de acuerdo que, como bien dices, violenta algunos artículos de la Constitución. Es correcto. ¿Por qué se promulga una ley? O sea, ¿quién lo hace pensando que voy a violentar artículos de la Constitución? ¿Sí están conscientes de eso? Yo supongo que sí están conscientes. ¿Por qué lo siguen haciendo? Es una obligación de todo legislador, sea un diputado, sea un senador, antes de emitir o de pronunciarse ante a quienes pueden afectar, llevar a cabo un estudio de cuenta. Ciudad de México, por lo que hace hoy Congreso de la Ciudad de México, cada diputado tiene una partida presupuestal, lo que le decimos una dieta, en el cual ellos pueden consultar a verdaderos asesores que les puedan ayudar a poder elaborar una modificación, una adición, ya es tú, una ley. Tú, cuando como legislador llevas a cabo esta tarea, debes de observar a quién va a aplicar. Tristemente, Ciudad de México es una de las entidades federativas de nuestro país con más leyes. Y en el tema en el que nos desarrollamos, y si me preguntas, el hacer tantas leyes, no quiere decir que en este caso tu entidad es lo mejor posible para poder regular las acciones de los que vivimos en la Ciudad de México. El tener tantas leyes, al contrario, evita que tengamos un Estado de derecho y que las autoridades puedan ejecutarlas. En México tenemos, en la Ciudad de México tenemos hasta una ley de los uniformes escolares. Entonces, no puedes estar legislando y adicionando leyes a capricho o a modo. Cuando el legislador, y en este caso la diputada, llevó a cabo esa visión y ese ejercicio legislativo, su obligación era allegarse de los expertos y, sobre todo, motivarla y fundamentarla correctamente. Ese derecho de la propiedad está regulado a nivel federal. No puede ser sancionada en una ley a nivel local y mucho menos puede hablarse de la propiedad en la Ley de la Protección a los Animales del Distrito Federal. ¿Qué causaría que alguien con la capacidad o alguien que de verdad, y esto es para todos, tenemos que ser escuchados por la justicia, acudes al amparo y en automático te va a proteger la justicia? Sí, pero ¿qué pasa? Porque, digo, un amparo te puede tardar dos días, tres días, un año. Porque ya están ahí en tu casa. No, ¿qué haces? ¿Cómo en ese momento impides la entrada de la justicia en este caso? De la brigada animal. Primero, primeramente, la brigada tiene que traer la orden de un juez. Ellos no se pueden introducir a tu casa. Pues dice Leti Varela que no, que con simplemente haberlo visto, pueden entrar. Siendo testigos, imagínate. Tampoco. No soy perita en dulce, créeme que no. No. Pero le caigo mal a la vecina de enfrente porque mi perro ladra toda la noche. Es correcto. Estoy bañando a mi perro y no le gusta el baño y se la pasa chillando. La vecina le habla a la brigada. ¿Qué hago? A ver, también la autoridad, cuando va a aplicar la ley, tiene que tener esa capacidad y esa sensibilidad para ejecutarla. Esta brigada, y si yo fuera un integrante de la brigada, lo primero que haría es no acudir ni meterme, porque sé que estoy cometiendo un delito, y que por el efecto de que me digan, pues es que lo está maltratando, y no me consta, porque tampoco existe ese protocolo para poder calificar el maltrato o la crueldad, y que todavía me vas a referir a una autoridad calificadora de delitos que sería el Ministerio Público, el bañarlo no es un acto de crueldad. Aquí sería tan caprichoso y responder a situaciones que no son sujetas de sanción, porque si los niños o nosotros, cuando éramos pequeños, no nos gustaban ni meternos a bañar, nos correteaban las mamás, y la mamá llegó a darte un chanclazo por no obedecerlo, imagínate que lleven a tu mamá o que te quiten de la protección de tu madre, porque te dio el chanclazo o porque estabas llorando, porque no te gusta el agua y el jabón. Pero ¿estás de acuerdo qué pasa? Porque ya le pasó, digo, este caso de los Golden, por ejemplo, que se llevaron de Javier, que con el solo hecho de decir es que los está maltratando, y los que conocemos un poco de perros, pues obviamente sabemos que los perros tenían buen pelaje, que estaban en peso. Eso ya hay una afectación. En ese caso particular, él, la justicia ya le dio la razón. Tres años, pero tres años. Esto es lo que va a suceder. Yo recuerdo muy bien que de ese asunto en el que se obses la autoridad en compañía de esta brigada, que se hizo acompañar, le retira a los perros, no están calificados ni para poder emitir un juicio de valor en el que diga, los perros están bien o están mal, y que bajo la denuncia ciudadana voy, te toco la puerta y me meto. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque la autoridad también cometió un delito, y cometió un delito que si bien es cierto está regulado a nivel local, al hablar de impartición de justicia y al retenerla a una persona, estamos hablando que se puede elevar a nivel federal. Ahora, no podemos estar caminando por la ciudad y cualquier persona diga, pues le está maltratando o lo está cometiendo actos de crueldad. Mucho cuidado, porque al rato vamos a llenar también a la autoridad que va a tener competencia sobre esta ley, y ya no va a querer recibir denuncias, ni tampoco va a querer trabajar con esto. Esta ley... Pues van a llenar los asilos o los refugios. O vas a generar, vas a provocar el abandono de perros, ahora sí, masivo, y vas a generar que la gente, a través de cuando se le estigmatiza y diga que eres un maltratador o que tú eres una persona cruel, vas a provocar que ante esa situación, lo más fácil es abrir la puerta a mi perro y que se vaya. ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia que fue provocada por la mala interpretación de la ley y porque la autoridad tampoco está preparada ni tampoco cuenta con los protocolos de lo que debe de hacer. No es sencillo aplicar una ley. Y en Ciudad de México, en particular, para la ley de la protección a los animales, que te dice y que te refiere en cuanto a cometer un delito que debería de estar dentro del código penal y que te refiere a la ley de protección, pues llegando al juez de control, el juez de control, lo primero que va a decir, traigan a alguien experto que pueda calificar que la señora lo estaba bañando o que alguien estaba bañando a su mascota y que por bañarlo se considere maltrato o crueldad. Pero recordemos que también que quien denuncia y quien genera esto también provoca un daño. Y ese daño que provoca, también la persona que sufre ese daño puede demandar también al Estado y en este caso a las autoridades de la Ciudad de México para que se le rezarse el daño de lo que sucedió. Si nos regresamos al problema de los Goldens, ellos se quedaron bajo su resguardo, bajo su tutoría, todos estos perritos y donde no los entreguen en perfectas condiciones, se le da pauta en este caso, por ejemplo, al propietario de esos perros y de sus animales de compañía, de generar una instancia en contra de la autoridad por la afectación que recibió. Porque al final ella fue declarado inocente y el tribunal ya le falló a su favor. Ahora bien, yo creo que aquí las autoridades, y considero, las autoridades se han extrapolado y han sobrepasado sus facultades. Lo que te puedo y les puedo yo platicar y comentar de lo que yo he trabajado junto con cuando se me ha pedido mi opinión. El Ejecutivo, el Legislativo y en todo caso, en particular el Legislativo, independientemente ya en el caso de la Ciudad de México, este Congreso legisla por modas. Y la Ley de la Protección a los Animales del Distrito Federal les encanta, por lo que han logrado obtener al obsequio del cabildeo del voto. Y ahora, ahora, digo, lo siguiente que le preguntamos a la diputada es ahora qué más va a pasar, porque la ley Varela no nada más es el que entren a tu casa. Ella nos comentaba que también iba con veterinarios para que tuvieran consecuencias de negligencias. Yo estoy de acuerdo, hemos sabido de casos que por la simple anestesia mataron al ejemplar por no saber administrar una anestesia. Para este apartado y en el desarrollo de las profesiones, la Ley de la Protección a los Animales del Distrito Federal y en particular hoy Ciudad de México queda afuera. Las profesiones se regulan conforme a la ley, en este caso del artículo quinto constitucional, que refiere las profesiones y que a través de que tú ya lograste acreditar que estás capacitado, pasaste por unos estudios como es la licenciatura, se te otorgó una patente. Y dice claramente que ese beneficio que te otorga la patente, que es nuestra cédula profesional, para ejercerla ante la falta o el desconocimiento, se podrá proceder, pero no a través de la Ley de la Protección a los Animales. Si eso sucede, por eso es que esta ley va a ser totalmente, se va a ir al, como decimos, son letra muerta, no va a pasar más allá, porque cuando llegues al tribunal, te va a referir que cuando existe una ley federal, la ley que debe de calificar es la ley federal. Entonces no podemos someternos a lo que genere por el desarrollo de la profesión del médico veterinario a la Ley de la Protección a los Animales del Distrito Federal. Tengamos mucho cuidado porque la ley que regula las profesiones, pues es la ley del artículo quinto constitucional y que establece claramente cuándo quien ejerce una patente, en este caso el médico veterinario, incumple hacia esa patente que le fue otorgada para que se le suspenda. Ahora, independientemente si lo quisiéramos ver de cualquier profesión, porque por el hecho de desarrollar nuestra actividad podamos cometer o generemos la comisión de un delito, para eso existe el código penal, pero también tendrás que acreditar que la acción que cometiste se tipifica como tal. Recordemos bien que cuando tú acudes al médico veterinario, el médico veterinario va a aplicar un protocolo de acuerdo a sus conocimientos. Estamos hablando que también nosotros como seres vivos, cuando acudimos a un médico, en este caso, y nos sometemos a su escrutinio, a que nos revise, nos lleve a cabo un examen, estamos pidiendo la opinión de un profesional. Sin embargo, en ese momento, si llegase a suceder que tú falleces por tan solo sentarte en el consultorio, no puedes ser culpable de que te fuiste y te sentaste y ibas a una consulta. Tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos y cómo ejecutamos las leyes. Exacto, y aparte que también debemos ser conscientes de que muchas veces ya llevamos a nuestro perro al veterinario prácticamente cuando ya se está muriendo, que todavía falta esa cultura de que si tu perro vomitó dos veces o ya tuvo diarrea a dos ocasiones, vete al veterinario, no te pongas en Facebook a decir, oigan, le tiene, fíjense que vomitó, ¿qué le hago? Sí, lo que yo le comentaba a la diputada es que por qué no, en lugar de generar leyes, hacemos una campaña de concientización a la gente para decirle, oye, atiende bien a tu perro de esta manera o estás haciéndolo mal por esta razón, antes de castigar. Porque hay muchísimos ejemplos en que la gente desconoce que está maltratando al perro o que el perro está sufriendo, poníamos el ejemplo de los zapatitos que le ponen a los perros o de los paseadores ahora que sacan 15 perros y entre ellos un chihuahueño junto a un lobero y que lo puede pisar y que lo puede morder, ¿no? O sea, muchísimas cosas, ¿por qué no hacer una campaña de concientización antes de castigar a esa persona que no sabe? Es correcto, esas son acciones de prevención. Cuando tú aplicas políticas preventivas, que eso sería lo que debería de hacer este Congreso para no llegar a ejecutar este tipo de acciones, y si tuvieses esas políticas de prevención, de invitar a la gente a que debe de llevar por lo menos dos veces al año a su perro para poder evitar el que vaya a presentar un padecimiento que puede evitarse con la visita al veterinario, al médico veterinario, esto es una actividad que debería de ella de fomentar. Sin embargo, cuando ella llevó a cabo esta modificación a la ley, esa modificación a la ley por obligación también tiene que prever las políticas para poderlas aplicarlas. Y cuando me refiero a las políticas, para que todo tu auditorio nos entiende y nos comprenda, es el método de cómo la vamos a aplicar. Es el ABCD, si yo adiciono una ley y le pongo un artículo, yo también tengo que manifestar cómo se va a llevar a cabo. Y para eso va a decir, existe el reglamento. El reglamento de la ley a la protección a los animales en el Distrito Federal todavía no contempla esta adición, y eso solo compete a la consejería jurídica. Ahora, en este caso en particular, ¿qué podríamos hacer y cómo podemos defendernos contra este tipo de leyes que son de letra muerta y que van a provocar que se cometan actos arbitrarios y que puedan afectar realmente a las personas? Porque como ustedes me platican, te lo quitan y en tres días tu perro, tu gato o tu animal de compañía muere por este tipo de acciones, debemos de aprender a que lo primero que cuando llegue la gente de esta brigada o de la agencia, ante a lo que tú vas a hacer, buenas tardes primero o buenos días, ¿qué es lo que se le ofrece? ¿a qué viene? ¿y cuál es el objetivo? Si el primer punto te dicen, es aventarte la puerta y meterse, mucho cuidado, está en la comisión de un delito y se agrava porque quien lo ejecuta es una autoridad. Ahora bien, si nosotros, como siempre hemos dicho, y es algo que nos han enseñado en nuestras casas, o yo creo que todos lo sabemos en el pedir estelda, si llegas y alguien te toca la puerta, oiga, su vecina, por una denuncia, porque es una denuncia no de carácter penal, escuchemos, es una denuncia que en este caso es una denuncia civil que hace un vecino en el que dice, escucho que está llorando, porque está aullando mi chiquito, pues en ese momento, ese chiquito que está aullando, permítame, mi perro es sumamente sensible y aúlla hasta cuando yo llego de felicidad. Oye, cuando pasa el de se vende fierro viejo, se compra fierro viejo, empiezan a aullar los perros. Sí, y aquí, y aquí, ¿no? Las ambulancias, las motos, el de las nieves, ¿no? Pues muchísimas gracias, Susana, por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Oye, ¿no lo explicaste con manzanitas? A mí me quedó clarísimo, digo, partes que no había entendido, eres buenísima explicando y más leyes. Muchas gracias a vos. Que a todo nos da flojera, este, meternos, ahora que estuvimos preparando el tema, nos metimos a leer artículos, a meter, y decíamos, por favor, que alguien nos ayude, porque esto tiene muchísimos términos imposibles de entender. Pero bueno, muchísimas gracias porque nos explicaste fabulosamente. Al contrario, estoy a sus órdenes, y cada vez que se necesite, adelante, por favor. Muchas gracias. Además, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y bueno, recuerden, la información es lo fundamental y prevenir igual. Pero no pueden quitarse de su televisor el próximo sábado, porque vamos a tener un programa de miedo. Exacto. Vamos a celebrar muertos. Tenemos una cita el próximo sábado a las 12 del día. Que tengan buena tarde. Gracias.